de cosas del corazón, cosas del amor, y es que las separaciones amorosas son uno de los momentos más difíciles por las que atravesamos en nuestras vidas. Mientras más larga fue la relación, más difícil será superar esta etapa, que no solo afecta a la pareja, sino también al entorno, a los amigos, a quienes muchas veces suelen sentirse incómodos luego de ver de que sus amigos han terminado. En este punto es importante no tomarse de bando, no yo soy de este bando, yo soy del de acá, y tratar de ayudar a ambos, a que superen esta dura etapa, cómo manejar en grupo el fin de una de las parejas. Seguimos viendo a su ex, esto es lo que nos dirá a continuación en una especialista, pero ya usted sabe, no se tome de bando, me voy por aquí, me voy por acá, veamos qué nos dice una especialista. Una separación es uno de los momentos más difíciles en la vida de las personas, y cuando una pareja de amigos se separa es difícil pensar cómo vas a continuar la amistad y cuál es tu papel de apoyo en esa complicada situación. Realmente esto es un dilema para muchas parejas y para muchos amigos y familiares que están en una situación así, un poco complicada, porque es como de qué bando te vas. Por lo general, para esos amigos y familiares, influye mucho más el hecho de quién es la víctima, quién realmente aquí es el más afectado. Por lo general pasa eso, solemos ver que quien necesita más apoyo, más ayuda, es ella tal vez, porque le fueron infiel o porque hubo un error terrible en él, entonces hay un poquito la influencia en irnos más hacia estos amigos y estos familiares van a ir más hacia el víctima, no hacia la víctima. ¿Cómo saber si un amigo te está mal aconsejando? Efectivamente yo creo que ahí viene el criterio de cada quien, ¿no? Tú tienes que tener la personalidad y tienes que tener realmente la objetividad de dar tus prioridades. Si tienes hijos, pues tienes que ser responsable por esos hijos y no tienes que escuchar a ese amigo. Ese amigo no te está dando más que tal vez su óptica de la situación, pero nadie más que tú como padre para saber realmente que tienes que tomar responsabilidad, pese a que ya no estés con esa pareja, ¿no? En este caso cuando existe un vínculo como los hijos, pero en caso de que no exista ningún vínculo. Cada persona tiene hasta cierto punto su medidor, ¿no? O sea, hay cosas que tienes que sentir que esa persona tienes que dejarlas claras, como el aspecto legal, como el aspecto de los bienes. Hay cosas que tienes que ser justo. Para mí realmente ese esposo, en el caso que estamos hablando de un esposo o una esposa también, tiene que dejar las cosas claras, ¿no? Y los familiares, los amigos pueden andar con los consejos y pueden decirnos muchas cosas, pero eres tú el que tiene que tomar la decisión. Entonces realmente si ese amigo o ese familiar te dice algo, ok, escucharlo. ¿Quieres mantener esa amistad porque sabes que es alguien valioso en tu vida? Manténlo, pero toma distancia y toma tus propios criterios y sé justo especialmente. Ser justo y ser equitativo y equilibrado. Porque hoy, o sea, es esta acción, pero mañana eso va a tener una consecuencia, ¿no? Entonces, haz el bien. Se debe respetar el dolor, acompañar en el sentimiento y dejar que el proceso de pérdida continúe su ciclo. Es una recomendación para los amigos de parejas que se separan.